El consejero ha confirmado, una vez que ya se ha presentado el presupuesto de la comunidad autónoma, cuál es el detalle del proyecto que se va a desarrollar para la actuación tan demandada de la carretera de la Aljorra, el arreglo integral de la carretera de la Aljorra, que como digo, por fin este año entra en los presupuestos regionales. Quiero agradecer la paciencia infinita de los vecinos de la Aljorra y otros vecinos de diputaciones que frecuentan esa carretera, también, por supuesto, de los trabajadores de SAVI, que llevan algo más de nueve años demandando esta actuación. Se hayan hecho diferentes actuaciones, pero no en su mejor versión. Saben que esta reparación estaba la primera en la lista de las reivindicaciones y de las prioridades que habíamos trasladado a la comunidad autónoma por parte del Ayuntamiento de Cartagena. Es una de las principales demandas en materia de carreteras y hemos tratado desde el principio de legislatura de buscar diferentes fuentes de financiación para abordar el arreglo en profundidad de la carretera. Es una obra muy importante por las necesidades que va a cubrir, como ahora detallará el consejero, tanto por la reparación de la carretera como por conceptos de seguridad tan importantes para todos. Y es la actuación de mayor importe y de mayor presupuesto que se va a acometer de los últimos años, por supuesto, en Cartagena, y ahora dirá el consejero respecto a la región, pues cómo queda. Hemos querido mantener hoy una reunión con los representantes del Comité de Empresa de SAIVIC, precisamente para anunciar que los presupuestos regionales que defendimos ayer en la Asamblea Regional contemplan la inversión, la muy potente inversión, del arreglo y la rehabilitación integral de la carretera Cartagena-Fuente Álamo, de la carretera de Aljorra, de la carretera que conecta con SAIVIC. Y digo una muy potente inversión porque el montante total al que asciende este presupuesto es de 4.625.521 euros. Es un proyecto muy costoso, muy ambicioso, que no es ni más ni menos que la mayor inversión en una sola carretera que hemos hecho o que vamos a hacer en toda la legislatura si dejamos aparte el terremoto de Lorca. Y esto es porque realmente hacía falta, porque es un proyecto de rehabilitación integral. Lo que hacemos es que hay partes del pavimento que están seriamente deterioradas y, por tanto, hay que rehabilitarlas de forma integral. Actuamos en 8,7 kilómetros, que es una actuación bastante ambiciosa. Y he tenido especial interés en reunirme con los representantes del Comité de Empresa para intentar acompasar en la medida de lo posible las obras de esta carretera precisamente con la reducción de actividad que tiene ahora mismo la planta. La idea es minimizar las molestias para todos los ciudadanos y tratar de hacer una rehabilitación integral que funcione lo mejor posible y que dure el mayor tiempo posible. Nos ha costado trabajo conseguir la financiación, habilitar los presupuestos para esto, pero, bueno, al final, después de la insistencia de la alcaldesa de Cartagena, de las reivindicaciones repetidas de todos los vecinos y de los representantes de la empresa, tanto de la propia empresa como del Comité de Empresa, pues al final era una actuación que teníamos que acometer y, por tanto, ya digo, destinamos una partida importantísima, la mayor que hemos destinado en esta legislatura, para una sola carretera. Las obras, en principio, tienen un plazo de ocho meses. Si somos capaces de... No sé si seremos capaces, pero vamos a intentar iniciarlas, licitarlas en lo que queda de año o a principios del que viene, para, de esa manera, intentar compatibilizar las obras y actuar de la mejor manera posible. 23,4 millones de euros del presupuesto de la Consejería de Fomento son inversiones territorializadas, concretamente, de Cartagena, que no es ni más ni menos que cuatro veces más que el presupuesto anterior. Cualquier tema nos ayuda. En este caso, venimos a dar el agradecimiento por el proyecto, porque es una reivindicación que llevamos mucho tiempo, como decíamos, nueve años, solicitando el arreglo. Este año, al principio de este año, nos reunimos con la alcaldesa y mostramos nuestra inquietud y, al final, nos dijo que era un proyecto que tendría que salir. Ahora está encima de la mesa. Esperamos que sea una realidad. Esta realidad, cuanto antes, mejor, porque nos ayuda a nuestro fin. Nuestro fin es la viabilidad de nuestro complejo. Este tipo de cosas nos suman para demostrar que Cartagena está con los trabajadores de SAVI, para demostrar que el empleo en SAVI es importante. Y los trabajadores de SAVI estamos aquí para agradecer que el proyecto siga en adelante. Nos gustaría que fuera una realidad pronta llevada a cabo. Nos gustaría que el proyecto cubriera toda la seguridad y todo lo que hemos reclamado, en el sentido de que la carretera tiene una literalización, tiene unas materias primas, tiene una serie de productos que pueden ser peligrosos en diferentes condiciones y esperamos que nunca llegue a suceder, porque la regla de la carretera sea una realidad. Y por eso estamos aquí. Y no nos cabe ninguna duda de que esto se llevará a cabo y que el compromiso que hoy han adquirido con nosotros, delante vuestra y delante de todo el pueblo de Cartagena, sea una realidad en breve. Nada, la Aljorra hoy está de enhorabuena. Hemos recibido una grandísima noticia, muy esperada por los vecinos, por las empresas de alrededor y, por supuesto, por la gente de SAVI, que incluso ellos, estando mal ahora mismo, creo que la han recibido con bastante gratitud. Y la verdad es que para la Aljorra es una de las mejores obras que se va a poder hacer, porque los accesos que utilizamos prácticamente los aljorreños para ir a Cartagena y volver, tanto para ir al colegio fuera como para ir a los trabajos, es una carretera que está fatal y que necesitaba una obra total de la misma y que hoy por fin se ha hecho realidad oficialmente presentándola y esperemos que a lo largo de inicios del año se ponga en marcha y que nos dure, vamos, bastante más de lo que nos ha durado esta vez. Y nada, agradecer, por supuesto, a la Consejería de Fomento, al consejero, a la Dirección General de Carreteras y especialmente a nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, que ha sido la que ha impulsado ese movimiento para que hoy sea una realidad la presentación de esta carretera. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.